Martes de la 21. De una semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, del versículo 23 al 26. En aquel tiempo habló Jesús diciendo, Hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas, que pagan el décimo de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Esto es lo que habrían de practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtran el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpio también por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los defectos de los fariseos era el dar importancia a cosas insignificantes, poco importantes ante Dios y descuidar las que verdaderamente valen la pena. Jesús se lo echa en cara, dice, Pagan el diezmo de la menta y descuidan la justicia, la misericordia y la fidelidad. De un modo muy expresivo les dice, Cuelan el mosquito y se tragan el camello. El diezmo lo pagaban los judíos de los productos del campo. Pero pagar el diezmo de esos condimentos tan poco importantes como la menta, el anís y el comino, no tiene relevancia comparado con las actitudes de justicia y caridad que debemos mantener en nuestra vida. Otra de las acusaciones contra los fariseos es que limpia por fuera los vasos y los platos, mientras por dentro siguen sucio con su rapacidad y codicia. Cuidan la apariencia exterior, la fachada, pero no se preocupan por lo interior. Estos defectos no eran exclusivos de los fariseos de hace dos mil años. También la podemos tener nosotros. En la vida hay cosas de poca importancia, a las que coherentemente hay que dar poca importancia, y otras mucho más trascendentes, a las que vale la pena que le prestemos más atención. ¿De qué nos examinamos al final de la jornada? ¿O cuando preparamos una confesión o en unos días de retiro, solo de actos concretos, más o menos pequeños, olvidando las actitudes interiores que están en la raíz, la caridad, la honradez o la misericordia? La consigna de Jesús es que no se descuiden tampoco las cosas pequeñas. Dice Él, esto es lo que habría que practicar, lo de la justicia, la misericordia y la fidelidad, aunque sin descuidar aquello, el pago del diezmo. A cada cosa hay que darle la importancia que tiene, ni más ni menos. En los detalles de las cosas pequeñas, también puede haber amor y fidelidad, aunque haya que dar más importancia a las grandes. También el otro ataque que lo podemos aplicar, si cuidamos la apariencia exterior, cuando por dentro estamos llenos de robo y codicia, si limpiamos la copa por fuera y por dentro, el corazón no tenemos sucio. Somos como los fariseos cuando hacemos las cosas para que nos vean y nos alaben, si damos más importancia al parecer que al ser, si reducimos nuestra vida de fe a meros ritos externos, sin coherencia en nuestra conducta. En el sermón de la montaña nos enseñó Jesús que cuando ayunamos, oramos y hacemos limosna, no busquemos el aplauso de los hombres, sino el de Dios. Esto nos puede pasar a todos. Nos va bien examinarnos en estas denuncias de Jesús. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!